Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva paleta de Fenty Beauty, la Sunstalker. No sé si os acordáis, os he dicho en el vídeo de novedad de Sephora que no la iba a comprar, pero fue una equivocación por mi parte porque cuando salió a la venta en Sephora España, la descripción ponía que era una paleta de sombra de ojo y para sombra de ojo pues ya tengo bastante en esos tonos. Yo cuando la había anunciada en la página en el Instagram de Fenty Beauty decían que era tanto para el rostro que para los ojos. Por eso al principio sí la quería comprar, es lo que os había dicho en Instagram y luego una semana más tarde hice el vídeo de las novedades de Sephora diciéndoos que no la iba a comprar. En fin, que me llegó un cheque de regalo de 30 euros de Sephora y entonces decidí comprarla porque su precio es de 44,90 y entonces con el cheque de regalo pues me salía 14,90. Por eso la compré y hoy estoy muy contenta de poderos hacer la reseña de esta paleta. Voy a probar los bronceadores, los iluminadores, vais a ver Swatch, vais a ver la aplicación tanto de bronceador, de iluminador y también he hecho este maquillaje de ojo, lo que no he hecho tres porque al ser colores marrones muy nude tenemos cinco sombras mate y dos luminosa. Era un poco repetitivo si iba a ser un smokey mate, un aloe y un degradado o una forma un poco así diferente como la que llevo. Entonces he decidido hacer una aplicación de bronceador, de iluminador, unas pequeñas comparaciones de varios pinceles para que podáis ver un poco la diferencia entre uno y otro. Y también con la paleta he hecho ese maquillaje de ojo un poco estirando los ojos, luminoso, pero al mismo tiempo como que he trabajado, espero que os guste. Ese será al final, primero vamos a hablar un poco de la paleta os voy a enseñar los Swatch. También os he hecho Swatch de comparación de dos iluminadores que tengo de la marca de Fenty, que es el Kilowatt Usla Baby, que es ese tono, no lo puedo mover mucho porque lo he roto es el tono ese dorado rosa, muy muy bonito, entonces lo he comparado con los de la paleta que ahora podréis ver la diferencia. Y también con este que es el How Many Karat que es este con purpurina con un subtono frío. Y también os he hecho un Swatch de comparación de un bronceador contouring en Match Stick en tono Amber, que es este de aquí, un tono frío para compararlo con el tono más frío de la paleta. Y el segundo, para que podáis ver un poco la diferencia ya no tengo el otro, lo acabé, tenía un bronceador, pero ya se me ha acabado. Era el Cookie, creo, el segundo después de Amber, no me acuerdo el tono, pero tampoco no lo recuerdo tan parecido. En fin, vais a ver todas esas comparaciones, pero antes vamos a hablar un poquito sobre la paleta. La paleta viene en este cartón de aquí, es un cartón mate con un poco de brillo aquí para recordar el tono de la paleta y un poco aquí con el nombre de Fenty Beauty by Rihanna. Delante tenemos el nombre de la paleta en pequeñito, Sense Talker. Y también tenemos la descripción para qué sirve esta paleta, que es Rostro y Ojos Bronzer Iluminador Palette. Y también nos dice el peso del iluminador y de los bronceador. Cada iluminador pesa 1,13 gramos y los bronceador, cada uno pesa 2,55 gramos. Detrás podemos ver cómo se va a presentar la paleta, los dos iluminadores, el nombre de cada una de las sombras de la paleta y que la paleta está fabricada en América. Tengo que limpiar la paleta antes de enseñarosla porque es una paleta espejo y coge todas las huellas. La paleta se presenta así, es un dorado cálido, tipo las de Natasha Denona, las últimas que ha hecho. Es que si la muevo mucho os va a hacer reflejo de las luces, pero es un dorado muy, muy bonito. Ahora estáis viendo el color, es ese color un poco rosado, dorado, pero cálido. Por detrás podemos ver la etiqueta que está de revés, no sé si es queriendo o se han equivocado. Una pequeña etiqueta igual que la que está en el cartón con los nombres de las sombras, el peso, dónde está fabricada y que es 12 meses cuando está abierta. Como podéis ver, la parte de atrás es en blanco, un plástico así, no sé si os recorda las otras paletas que ya tiene. Yo creo que eso nos dice mucho, son esas paletas que se pueden poner otra detrás. Entonces estoy segura que de aquí a muy, muy poquito nos sacará una paleta a lo mejor de colorete que podamos poner por detrás. Por eso están los dos ganchos de aquí, está esa parte así de plástico, fijando dos al mismo tiempo. Entonces tenéis de un lado la parte bronzador e iluminador y la otra a lo mejor los coloretes. Es una suposición, pero poniendo así sus cosas, así como sus mini paletas, que no me acuerdo cómo se llaman, esas paletas de seis sombras, eran igual por detrás y era para fijar una con otra. Y la paleta se presenta así por dentro, los dos iluminadores y luego las cinco sombras para broncear el rostro. Tenemos una gran variedad de bronceador, va de muy claro a muy oscuro y también podéis ver, no sé si se aprecia, estoy segura que sí, y lo veréis también en los swatches, que todas tienen un subtono diferente. Ese es un subtono frío, ese es un subtono un poco amarillo, ese un poco más naranja, ese bastante más cálido y ese tiene un subtono rojo. Entonces permite a todos los colores de piel de utilizar esta paleta. Vais a ver la paleta de más cerca, pero también los swatches. Deciros que los swatches no son tan intensos como una paleta especialmente para los ojos. Es totalmente normal ya que vamos a trabajar esas sombras tanto en el rostro que en los ojos. Y creo que han pensado muy bien, porque un bronceador que no tenga mucha pigmentación no pasa nada, eso nos permite no hacer una mancha y difuminar mucho mejor nuestro bronceador. Pero sí que era hora de trabajar una sombra en los ojos, queremos un poco más de pigmentación para tener un maquillaje más intenso. Podéis ver ahora el resultado en mis ojos, tengo una muy buena pigmentación, se difuminan súper bien tanto en los ojos que en el rostro. No tengo ninguna mancha y empecé a maquillarme, eran las 8, son las 12 menos 10. O sea, llevo pues casi 4 horas maquillada. Primero he de maquillarme el rostro, entonces pues podéis ver que no se ha difuminado para nada, no tengo ninguna mancha, he limpiado la casa, he desayunado, he estado un poco fuera. Entonces podéis ver que está intacto el bronceador, no he puesto solo uno, pero ahora lo veréis en la aplicación y el bronceador sigue a su sitio. Os enseño también la otra mejilla porque he aplicado otro bronceador también en esta mejilla y podéis ver que todo sigue a su sitio, nada se ha difuminado, no tengo manchas, no tengo ese efecto que ha pasado varias horas. Parece que acabo de maquillarme, parece que acabo de aplicar mi bronceador y mi contorno, que aplica un contorno y me gusta muchísimo el resultado. En fin, antes de dejaros con la aplicación del bronceador y después con el tutorial de este maquillaje, os voy a enseñar los swatches de comparación de los iluminadores y del bronceador que tengo. Hace unos días en las redes anunciaron que esta base de maquillaje va a tener una hermana, una hermana con un acabado glowy. O sea, va a ser la misma base de maquillaje, solo con un acabado glowy. Va a ser perfecto para gente que tiene una piel seca o una piel apagada. En fin, ¿qué es eso que me he aplicado en el rostro? También he sellado mi rostro con su polvo suelto en el tono Butter. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar el bronceador. Os voy a enseñar un poco los pan de los bronceador. Son en tamaño mediano, ni es pequeño como el iluminador, ni tampoco es tan grande como otros polvos bronceador. Yo tengo tres pinceles diferentes para aplicar el bronceador que os voy a enseñar ahora mismo. Pero como podéis ver, al lado de mi dedo se ve bastante pequeño. Depende con qué pincel vais a trabajar vuestro bronceador, a lo mejor va a ser un poco demasiado grande. Y puede ser que cojáis o del iluminador, si tenéis los tonos claritos como este. Si tenéis el tono muy oscuro o mediano, pues cogeréis un poco de los dos polvos de al lado, según el pincel que vais a coger. Por ejemplo, este pincel que es redondo y muy ancho, pues coge los polvos de al lado, igual que por aquí o por aquí. Bueno, que os voy a enseñar los tres pinceles que yo suelo utilizar para aplicar un bronceador. Y así vamos a ver cuál es el más adaptado y cuál nos iría mejor para esta paleta. Los bronceadores que yo suelo utilizar suelen tener un subtono un poco frío para tanto hacer contouring que broncear. Y lo suelo aplicar con esos tres pinceles. Tenemos primero este, que es un pincel bola, un pincel redondo y que tiene bastante pelo. Y no es tan suelto como por ejemplo el segundo que ahora os enseñaré. Con este pincel suelo ser muy precisa, ya que es el tamaño perfecto para la mejilla, para aquí el inicio del pelo, de la frente. Puedo hacer contouring de nariz, puedo aplicar un poco de bronceador aquí debajo del labio. Y también en toda la mandíbula. Es un pincel que me gusta mucho cuando el bronceador es frío, ya que puedo hacer el contouring y después entonces cambio de pincel. Y si ese día quiero aplicar un bronceador un poco más cálido, como es un bronceador, lo suelo aplicar en zonas más amplias del rostro. Porque no quiero hacer contouring, entonces utilizo uno de esos dos pinceles. Tengo primero este, que suelo también utilizar para el colorete, pero como podéis ver ese es bastante más grande a comparar del otro. Y hace ese efecto un poco de que vuestro rostro ha bronceado naturalmente, ya que podéis aplicar en todo el rostro. Lo podéis aplicar en la nariz, podéis aplicar en la frente, pero casi cogeto mi frente a comparar al otro. Es bastante más pequeño y más preciso. Entonces con este, pues es perfecto para aplicar el bronceador o el colorete. Eso es a vuestro gusto. Yo tengo varios y entonces ese es para el bronceador y el otro es para el colorete. Y después tenemos este, que es un pincel bastante ancho, pero si os lo enseño así, es plano. Entonces ese va a ser también perfecto. Los tres son perfectos para el tamaño de la paleta ya, que son bastante planos. Ese no es como el primero que os he enseñado. Es el mismo pincel, lo que este es redondo y este es plano. Y me permite tanto aplicar aquí el bronzador y puedo ir moviendo el pincel para adaptarlo a las zonas de mi rostro. Y al ser bastante suelto el pelo, pues hace un efecto aún más natural que los dos primeros que os he enseñado. Tendréis un efecto más marcado con el primero, un efecto medio natural con el segundo y con este, pues vais barriendo un poco el bronzador en vuestro rostro. Es un poco más difícil de marcar la mandíbula, pero si os gusta poner como yo bronzador o contouring aquí debajo, pues será con un efecto más natural que si lo aplicáis con este, que se verá bastante más. En fin, que os voy a enseñar que tanto este, es verdad que se come un poco el polvo de al lado, habrá que tener un poco de cuidado, pero es posible aplicar el bronzador con un pincel como este. Como este también. Y este también es plano, bueno, lo he lavado y entonces está un poco el pelo loco, pero es plano y entonces pues es también perfecto. Voy a aplicar primero con el pincel que es más de contouring. Voy a empezar con el tono de aquí, que es muy muy claro ahora para mi tono de piel, pero yo creo que va a ser perfecto para hacer un poco de contouring y marcar un poco más mi rostro. Se ve un tono súper natural, no parece ni que ha aplicado ni contouring ni bronzador, pero si os enseño al otro lado que es plano y que no tiene ninguna definición, aquí podemos ver un poco la sombra que he aplicado en forma de tres. No sé si lo podéis ver, espero que sí, que la cámara capte bien el tono que ha dado al rostro. Es un color muy bonito. Lo voy a aplicar al otro lado. La textura es súper suave, es fácil de difuminar, no tengo ninguna mancha. He puesto bastante polvo en mi rostro, aparte que estamos en verano, pero siempre sello todo mi rostro, entonces la aplicación es súper fácil. Voy a hacer muy poquito contouring de nariz, voy a coger un pincel como este que es muy plano y preciso. Voy a coger la misma sombra, que es la primera, y voy a probar. No sé si podéis ver, es tan sutil y tan natural, estoy flipando del color de la sombra, me encanta. Yo creo que va a ser el bronceador que más voy a utilizar para hacer contouring de nariz y del rostro. Es tan natural que si no sabéis de maquillaje, casi que podríais pensar que el rostro tiene esas sombras naturalmente. Me encanta. Espero que no me pase algo Michael Jackson, porque si no... Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora voy a aplicar el segundo tono, que es este de aquí. El tercero no creo que me vaya bien, le voy a hacer un swatch para ver de los dos, pero creo que tiene un subtono demasiado anaranjado para mi tono de piel, entonces voy a ver. Ah, pues no, me he equivocado. Aquí tenemos el segundo y aquí tenemos el tercero, o sea, si voy a aplicar el segundo con este pincel, lo que tiene un pequeño subtono más amarillo-naranja el segundo que el tercero. Entonces, el segundo lo voy a aplicar con este pincel y a la otra mejilla, para ver un poco la diferencia, voy a aplicar el tercero, que es este de aquí, con este pincel. Entonces, ahora voy con el segundo de este lado. Me da un poco de miedo. Ah, pues no. Qué mal hablar soy antes de probar el producto, madre mía. Me encanta. Es también muy sutil y natural. Bueno, podéis ver que el pincel no es tan denso como este y entonces es natural la forma que lo aplica, pero es un color súper bonito. Y voy a aplicar un poco aquí en la frente para que no se vea solo en la mejilla. Espero que se vea bien la diferencia del tono que había aquí, primero en la mejilla como aquí. Y ahora ese efecto bronceado. Voy con el otro pincel y el tercer color. El cuarto y el quinto seguro que no. A ese sí que es bastante más oscuro. No sé si se nota. Cuando giro la mejilla sí que se nota bastante más ese color. Ahora que se me está yendo hace unos días, ya que no tomo el sol, pues el moreno se me ha ido un poco. Y creo que ese bronceador ahora mismo es demasiado. Aunque lo aplique con este pincel, lo veo un poco demasiado llamativo a mi gusto. No sé si se ve tanto en cámara. Sí, sí, ahora estoy mirando en el ordenador, se ve bastante. Entonces voy a limpiar el pincel aquí en una toalla esponja que tengo. Y voy a difuminar un poco más. Pero creo que para el verano sí que puedo trabajar también con el tercer color de aquí. Tengo que estar un poco más morena que me haya dado bien el sol. Pero es verdad que en el rostro pongo un SPF 30 o 50. Entonces pues no estoy tan morena como en el cuerpo. Pero si difumino mucho el bronceador, sí que lo puedo trabajar. Ahora se nota más natural. Se nota hasta este más marcado que el otro, ya que lo he difuminado muchísimo. Porque el color era muy, muy llamativo. Barro un poco el pincel en el cuello para no tener ninguna demarcación y que sea más natural. Ahora vamos a probar los iluminadores. Os voy a hacer los dos swatches. De todas formas habréis visto ya antes los swatches de todos los bronceadores. Y también de los dos iluminadores. Os los voy a enseñar ahora en mi mano. Yo creo que solo me va a ir bien el primero. El otro lo veo bastante oscuro. Sí que lo podemos utilizar como topper de bronceador. Para gente que no le gusta llevar solo un bronceador mate. Pues puede aplicar este iluminador con este tipo de pincel. Cogéis a toquecitos para no coger otra vez bronceador del otro iluminador. Y vais barriendo encima de vuestro bronceador. Y usará un bronceador luminoso en vez de solo mate. Os voy a hacer el swatch de esos dos iluminadores. Aplicaré primero con mi pequeño pincel como este el iluminador sin haber sellado el rostro. Después sellaré el rostro en el otro lado para que podáis ver un poco la diferencia de aplicación. Si lo aplicáis en el rostro seco o encima de un rostro que ya está sellado. Y que tiene un poco de humedad que hace que se vea aún más el iluminador. Ahora que estoy viendo los swatches creo que ni este ni este me va a ir. Tengo que hacer una mezcla de los dos porque ese es muy muy claro y se va a ver demasiado llamativo. Y como más de invierno y ese es muy oscuro creo para mi piel. Entonces voy a hacer una pequeña mezcla de los dos. Voy a aplicar primero el clarito para que podáis ver un poco como queda. Y después aplicaré el otro encima. Y así podéis ver un poco el efecto de los dos. Sí, es muy muy clarito ahora mismo. Es súper súper intenso. Me da miedo hasta mojarlo de lo llamativo ya que es en seco. Así sería solo y en seco. Ahora lo que voy a hacer, voy a aplicar un poco del otro. Como podéis ver con los iluminadores de Fenty Beauty os ven a kilómetros. Los destellos son muy muy bonitos. No remarca para nada la textura de piel que tengo. He comido chorizo, he tenido unos días comiendo pues basura. Y tengo muchísima textura de piel. De todas formas, la textura de piel siempre la tengo. Pero sí que cuando como mal, tengo aún más y no la remarca para nada. Al contrario, es como que suaviza mi grano de piel. Me gusta muchísimo. Ahora mezclado los dos colores es como una luz que sale más de mi rostro. No como esa cosa blanca porque lo otro me va a ir muy bien. Pero en invierno ahora mismo es bastante feo el color en mi piel. Es como que se ve el rostro moreno y después esa barra blanca no me gusta. Entonces, podéis utilizar los iluminadores si tenéis una piel muy clara, este os va a ir muy bien. Si tenéis una piel media, a ver, yo soy clara media, clara en invierno y media en verano, pues mezclaría los dos. Y si tenéis una piel media a oscura, este os va a ir muy bien. Y coger un poquito de este y solo en la parte alta aquí, aplicarlo para dar ese destello más que como que aquí, como es la parte más alta de vuestro rostro, como que esta luz resalta aún más. Pero yo creo que todo el mundo puede utilizar esos dos iluminadores. Lo que debéis ir mezclando según la temporada y según pues el tono de vuestra piel. Voy a sellar una mitad de mi rostro para que podáis ver cómo es la aplicación del iluminador con el rostro mojado. No voy a dejar secar mucho, voy a hacer la mezcla directamente en la paleta y voy a aplicar. Bueno, como podéis ver es más llamativo, muchísimo más luminoso que el otro. El otro se ve como más natural, más fundido. Aquí se ve como ese destello de luz muy, muy llamativo. Entonces si os gustan los iluminadores muy llamativos, pues aplicarlo después del fijador. Lo que aquí no se va a marcar la textura de piel. Y aquí de cerca, no sé si se puede, sí. Ahora podéis ver que toda la textura de mi piel está marcada. Entonces ha sido un error de mi parte, pero aquí para mí no me ha funcionado para nada. Entonces lo que voy a hacer, tengo mi esponja aquí. Voy a suavizar un poco todo e intentar fundirlo para que no sea tan marcado. Y además que no marque tanto la textura de piel. Ya está. Bueno, es igual de llamativo lo que no se ha marcado tanto la textura de piel. Se ve un poco, ahora lo estáis viendo aquí. Está aún un poco marcado, pero nada que ver como al principio. Entonces yo os recomendaría, si tenéis textura de piel, no aplicarlo después del fijador. Voy a fijar todo mi rostro y vamos a pasar al maquillaje de los ojos para probar y ver qué tal se trabajan en los ojos. Ahora sí voy a poder empezar el maquillaje de los ojos. Voy a empezar con la sombra más clara, esta, y la voy a aplicar en mi cuenco. Esta sombra se trabaja súper bien. Hace un pequeño efecto de sombra en mi ojo. Como podéis ver, este que no tiene nada y este que tiene un poco el cuenco un poco más marcado. Bueno, estoy haciendo un falso cuenco porque tengo el párpado caído. Es muy natural, es fácil de difuminar. Y es perfecto para un make-up no make-up. Esta sombra es que yo creo que es mi preferida de toda la paleta. Tanto para hacer contouring que para marcar un poco más el cuenco del ojo. Es súper sutil y se difuminan súper bien. Voy a aplicar el mismo tono en mi línea de pestaña inferior. Ahora voy a coger el pincel que he utilizado antes para la nariz, que es plano pero difuminador. Voy a coger la cuarta sombra, que es la penúltima oscura de la paleta. Y voy a remarcar el cuenco, pero como os he dicho, como hago un cuenco falso, lo hago un poco más arriba. Si no tenéis el párpado caído, pues marcar vuestro cuenco normal. Ahora con un pequeño pincel bola muy preciso voy a coger la última sombra y voy a marcar aún más la forma que acabo de hacer. Y voy, es muy sutil lo que quiero hacer para no comerme la sombra la segunda que acabo de poner. Entonces vuelvo a hacer el mismo trazado, pero de forma muy sutil. Y esta misma sombra con el mismo pincel la voy a aplicar en mi ángulo externo encima de mi línea de pestaña para como trazar un poco un eyeliner de sombra, pero vais a ver es solo para juntar las sombras juntas y estirar el ojo. De esta manera y vuelvo a coger mi primer pincel con lo cual he aplicado la primera sombra. No le pongo sombra, solo voy a difuminar. Ahora cojo un pincel plano para la línea de pestaña inferior y sigo con esta misma sombra, lo que la aplico como siempre para estirar los ojos pues de la parte media hacia el final del ojo. Y para terminar voy a coger la sombra más clara de la paleta, que es ese iluminador muy bonito, muy llamativo. Voy a coger un pincel espuma como este y voy a aplicar la sombra en todo el párpado móvil donde no hay sombra mate. Voy a coger un pincel espuma. no sabéis cómo me cuesta presentaros una paleta hacer el principio del vídeo deciros un poquito pero no mucho hacer una reseña de la paleta pero ya teniendo una opinión final eso me pasa tanto con esta que con todas las otras que os presento como ya tengo el maquillado ya sé lo que pienso de la paleta os tengo que decir un poquito pero no tengo que hacer la conclusión en fin tengo que volver a empezar a muchísimas veces porque siempre se me va la lengua y os doy ya mi opinión final en fin yo creo que las imágenes os dice muchísimo se han trabajado súper bien tanto los iluminadores los bronceador se han trabajado igual de bien en mis ojos estoy muy muy contenta con la aplicación como habéis visto he aplicado con pinceles diferente para enseñaros un poco la manera que se puede aplicar un bronceador eso pasa con esta paleta pero con cualquier otro bronceador necesitáis un mínimo de esos tres pincel para tener efectos y acabados diferentes también habéis visto la aplicación del iluminador en seco y con spray fijador sí que vuelvo a decir que prefiero en seco y después sellar el maquillaje porque tengo textura de piel una persona que no tiene textura de piel que tiene una piel lista pues no tendrá ese problema y lo puede aplicar justo después del fijador de maquillaje y también para las personas que quieren un efecto más intenso y que le da igual que se vea un poco remarcado las texturas de piel lo puede hacer lo que he hecho yo cuando lo ha aplicado de este lado he cogido mi esponja y difuminado más y he atenuado un poco el iluminador para que no se vea tanto esa textura de piel y como podéis ver ahora el efecto es muy bonito es igual de los dos lados y como os he dicho llevo ya cuatro horas maquillada el iluminador sigue aquí el bronceador tanto de este lado que de este lado están intactos también en mi frente que es donde más sudo todo sigue a su sitio estoy muy muy contenta de esta paleta no me arrepiento de haberla comprado además por el precio que yo la he comprado por tener el el cheque regalo pues es aún más atractivo comprarla tengo muchas ganas de ver qué nos prepara frente beauty para la parte de atrás espero que sean coloretes supongo que hará cinco coloretes y a lo mejor dos toppers de colorete podría ser oa lo mejor nos hará dos iluminadores de colores rosado o que irán un poco en conjunto con los coloretes ahora os preguntaréis si os la recomiendo o no si es de buena calidad o no si la calidad está aquí es de muy muy buena calidad si la recomiendo a todo el mundo a lo mejor no si no sois una persona muy apasionada por el maquillaje si tenéis ya varios bronceadores en casa no necesitáis esta paleta si si tenéis una paleta de tonos nude tonos marrones si tenéis algunas paletas de urban de que hay de natasha de nona a lo mejor pues no es una paleta que os va a hacer falta si sois como yo que os gusta los bronzadores que os gusta el maquillaje que os gusta un poco acabados diferentes porque por ejemplo yo tengo varios de bronzador pero no tengo ninguno con esos tonos de aquí el primero me enamorado se ve muy clarito ahora mismo es claro en mi piel de verano pero ahora mismo como contouring me encanta es el polvo que más voy a utilizar para hacer contouring en mi rostro antes utilizaba el stick de amber tengo otro de anastasia bebelger hills pero se se ven mucho a mi gusto no es algo natural que digas es contouring o es su nariz que es así o su rostro que está tan marcado con eso se veía mucho porque el subtono es bastante gris este es un subtono frío pero es tan natural que hace una sombra muy muy bonita si sois fan de contouring si que os voy a recomendar esta paleta solo por esta sombra de aquí se difuminan bien se trabajan bien juntas se pueden combinar juntas lo que está muy bien porque algunas sombras no se pueden combinar juntas hacen parches o hace un efecto eso de capas que no es bonito eso lo he probado tanto en el rostro que en los ojos de hacer capas de trabajar encima todas han trabajado bien igual que los iluminadores no me han hecho un efecto de capa cuando he cogido uno y luego trabajado otro encima y ya está ya os he dicho todo sobre esta paleta os la limpio una última vez para enseñaros la no se ha hablado mucho sobre el packaging espejo que me encanta se ve muy lujoso me encanta que se pueda ver en una paleta porque os puede servir también de espejo aunque haya uno dentro pero madre mía mirar cómo se marca todo el rato los dedos más ahora que estamos en verano que sudamos de las manos es horroroso y seguimos hablando en los comentarios cuidarlos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao